¡Hola amigos! Bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Vigo. Hemos venido a ver la iluminación navideña de Vigo. Acompáñadme en esta aventura. ¡Vamos para allá amigos! ¡Vamos para allá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Gracias! 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 Un mensaje Cosa que me encanta Aquí vemos un simpático papá noel Con su trineo Y los renos Que se ve claramente que se han dado una torta Y los vecinos Los vecinos Unos Oba Los 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 ¡Gracias! 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 Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias!